a eso de las siete y media de la noche de este recién pasado martes se registró un incendio en la vivienda propiedad del señor segundo bello durán de 63 años de edad aparentemente fue un cortocircuito que provocó la desgracia que dejó consumida en cenizas su humilde vivienda al momento del percance el dueño de la casa y los demás miembros de la familia dos de ellos menores de edad no se encontraban por lo que vecinos ayudaron con la sofocación del incendio para que éste no provocara más estragos afortunadamente no hay lesionados ni víctimas humanas que lamentar no a ello como haya sido porque yo andaba haciendo me fui a hacer un mandado al pueblo hacer unas compritas y cuando viene ya que la casa casi prácticamente ya se había quemado ya fue el juego y dando vueltas ya ya no puede hacer nada a qué hora más o menos pues fue como como las 7 y 45 por ahí bello durán se dedica a las labores del campo entre las pérdidas que tuvo destacan cuatro bombas para fumigar camas quintales de arroz y frijoles entre otros enseres y unos ahorritos que los iba a utilizar para preparar la próxima cosecha si usted desea contribuir con algún tipo de ayuda puede hacerlo y contactarse llamando al número 82 84 55 19 con jainer osmar bello ramírez hijo del afectado o bien dirigirse de forma personal a la siguiente dirección de la villa gaspar de abajo del municipio de tola del centro de salud camilo ortega 30 metros al sur 100 baras al oeste desde el departamento de ribas les informó raquel mena morales